Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué hay? Pues mira, falleció hace una hora, se dio a conocer, falleció el legendario actor francés de origen italiano, Jampor Belmondo, murió este lunes, Javier, a los ochenta y ocho años de edad en su casa, ha sido de conocer uno de sus abogados a las agencias allá en Francia, Javier, se desconoce aún el motivo de su deceso, pero bueno, sin duda, Jampor es una un legendario actor. Sin duda. Ha hecho infinidad de películas. Así es. Muy bien. En todos lados. Pues descanse en paz, Gio. ¿Qué más? Y bueno, los internautas recuerdan a Dolores Oriordan, Javier, y fuera la vocalista del grupo de Cranberries, ella hoy estaría cumpliendo, pues sí, cincuenta años de edad. Dolores Oriordan, muy bien, pues ahí está, de Cranberries, un buen pretexto para escuchar su música. Por favor. Sensacional, sin duda alguna. ¿Algo más, Gio? Una más, Javier, está probando mucho debate este fin de semana, y que sigue en tendencia, es el nombre, bueno, no el nombre de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que anunció esta escultura donde se encontraba en la glorieta de Colón, ya no va a estar, ya no va a estar, Javier, y va a ser sustituida para reconocer a la mujer indígena con una escultura en honor a la mujer indígena, va a estar en este, ya, glorieta famosa del Paseo de la Reforma. Dios mío. Sin comentarios. ¿Qué es el marco de la de su séptimo aniversario lucroso? Este es el famoso tweet, fíjate en la cuenta que maneja el oficial de Gustavo Cerati, publicó este manuscrito inédito de Puente, un tema que forma parte del álbum Boca Nada. Gran canción. De mil novecientos noventa y nueve. Una gran canción, un gran disco que también vale la pena escuchar el día de hoy, además terminando voy a escuchar ese disco, Boca Nada. Y esta canción. Cerati, que es una maravilla, de verdad, se los recomiendo ampliamente. ¿Algo más, Gio? Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos más información de los espectáculos en las breves y después, Bastian. Espectáculos en breve. Con una fotografía en la que aparecen juntas, la cual registró más de treinta y ocho mil likes, Salma Hayek dio a conocer esta mañana en Instagram que su cuñada Florence Rogers falleció a los cincuenta y ocho años. De acuerdo con información trascendida, fue producto de un cáncer. Billy Robsart y Claudia Álvarez anunciaron ayer en sus respectivas cuentas de Instagram que están esperando mellizos. Para ello, publicaron un carrusel de fotos en donde aparecen sosteniendo bengalas de humo color rosa y azul junto a su hija Kiara. En otra de las postales, se le ve de espaldas portando chamarras con las leyendas mamá, papá y hermana mayor, mientras Claudia presume su ultrasonido. En medio de la hospitalización de su padre, Vicente Fernández, Alejandro comunicó en Instagram con una publicación que incluye fotos y un video de sus ensayos, la cual registró más de dieciocho mil me gusta, que el once de septiembre arrancará su primera gira por Estados Unidos junto a su hijo Alex. Por otro lado, la esposa de don Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, fue a visitar el negocio de sus nietos, los hijos de Vicente Fernández Junior, llamado Café Bros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.